Comentarista oficial de la comunidad fitness, que no fitness, entrando en escena Es posible que tú, sí, sí, tú, estés pensando quién es este tío y por qué cojones vamos a hablar de él Te me calmas, van a salir cosas muy interesantes Pero antes de comenzar pasamos lista de asistencia, por lo cual, comprobación de torretes, un, dos, tres Vamos equipo, es el puto Boagrius ¡Activos! Torretes activados y preparados para el despegue Y este ya está llegando tarde, miálogo a tu follao Bien señores zorros, hoy vamos a hablar de Boagrius Si no sabes quién es, te diré que es el gigante de Troya Y si aún así no sabes de quién estoy hablando, tenemos un problema Hay que explicar muchas cosas No es la primera vez que hablo de la película de Troya aquí, en nuestro canal, en nuestra parroquia Y quizás te estés preguntando que por qué hablo tanto de esta película Cuando se estrenó esta película, Papi Zorro tenía 19 años de edad Estaba bien fresco como una lechuga Completamente hormonado y completamente flipado Sí, sí, era un flipado de la vida Pero cuando digo flipado me refiero a más tonto que un capazo Corría con el coche, me metía en peleas E incluso vestía un poco como si fuera un cani Esto de que ves fotos tuyas del pasado y te preguntas ¿Por qué salí así a la calle? ¿Por qué iba con esas pintas? ¿Y por qué nadie me decía nada? Por aquel entonces se estrenó Troya, yo fui al cine a verla Salí del cine que bueno, me quería pegar con cualquiera Porque sales muy motivado, ¿no? Salió esta película y digamos que tenía todos los requisitos Para que un chaval como yo se flipase Que si peleas, que si Aquiles, que era un tío que molaba mucho Que si frases míticas para la posteridad Tenía todo Esta película se centra principalmente en la guerra entre griegos y troyanos Teniendo como protagonista principal y estrella del film A Aquiles Y te estabas preguntando ¿Quién es Aquiles? Si te tengo que explicar todo, vamos mal, ¿eh? Aquiles en la mitología griega era un héroe griego Con todas las condecoraciones posibles No le cabían más medallas en el pecho Y prácticamente era invencible Salvo que le pasase algo en el talón Se supone que Aquiles era un semidios Porque su padre era un gran guerrero mortal Pero que tenía como mucho tirón entre las bellas damas Tan buen tirón que se ligó a una diosa Pero una diosa de verdad Una diosa literal No una diosa de Instagram con 27.000 filtros Que va la tía, que bueno, que lo tiene muy subido Entonces, mortal y diosa, pues semidios Pero con un talón que no valía para nada Con el rascurio de una mosca se acabó La madre de Aquiles, la diosa, la de verdad, no de Instagram Bañó a Aquiles en una laguna mágica Y al bañarlo, digamos que la agarró del talón, ¿vale? Y el talón no se mojó Y no obtuvo los poderes mágicos de ese agua que era mágica, ¿vale? Que te convertía en inmortal Que era lo que quería la diosa Entonces, por culpa de la madre El niño tenía un punto débil Que era el talón ese de marras Nosotros tenemos el tendón de Aquiles en el talón Y precisamente se llama tendón de Aquiles Pues en honor a Aquiles De la mitología Y digamos que es un tendón muy importante Si no me falla la memoria Diría que es el tendón más poderoso del cuerpo De hecho, en la antigüedad A los esclavos que tenían para recoger el algodón Les cortaban estos tendones Para que no pudieran escapar Porque este tendón te permite hacer el juego del pie Y claro, si te lo cortan, pues Pues como que es un poco difícil huir Señores, os estoy dando aquí historia Por favor, ¿eh? Esto es la hostia Esto es una computadora Volviendo a Aquiles Era el puto amo Salvo que te estuvieses pegando con él Y ¡pam! Le metieses en el talón Y a tomar por culo Héroe griego Todas las condecoraciones me las echas aquí, hombre Y volviendo a la película Esta película se puede decir que es un pre-entreno Porque tiene frases muy motivadoras Frases que cualquier chaval se fliparía Que es lo que me pasó a mí Y por eso, después de tantos años Estamos aquí volviendo a hablar de ella Al comienzo de la película Están dos reyes hablando con todo su ejército Tras sus espaldas Y digamos que están como decidiendo Que a lo mejor es mejor que se pegue solo El mejor de los soldados de uno Contra el mejor de los soldados del otro Para evitar así, pues como muchas muertes Y quien gane, pues es como si hubiese ganado todo el ejército Llaman a Boagrius El protagonista de este vídeo Y sale un gigante apartando a sus compañeros Con una falta de compañerismo muy grande Y es un tío, pues bueno Que impresiona un poco Es el típico tío que bueno Si hay que pegarse con el zorete Yo me pego Pero si se puede evitar Se evita Porque mide 2 metros 13 Y pesa en torno a 160 kilos Y este es el primer dato Que seguramente no sabías Entonces el rey del otro ejército Llama a su mejor guerrero Que es Aquiles Y Aquiles no aparece Acto seguido Proceden a reírse todos De esta escena Del hecho de que no aparezca Pensando como que bueno Que ha visto al otro Y ha recogido cable, ¿no? Ha cerrado Sesión Ha dicho que con ese no se quiere pegar Pero se están equivocando Es que no saben De quién están hablando Y ahora llega una de las frases motivadoras De esta gran película Cuando el niño va a buscar a Aquiles Aquiles que está muy bien acompañado Por cierto Le dice una cosa El niño le viene a decir algo así Mira, te vas a pegar con un tío Que es el más grande Y más fuerte que vi en mi vida Y yo jamás me pelearía con él Por eso nadie recordará tu nombre Aquiles le hundió en la miseria Le dijo Vas a ser anónimo Y sin verificado Nuestro héroe griego Vivía en la encrucijada constante En un dilema permanente Entre dos cosas Ser recordado Con el paso del tiempo O ser un fracasado Y anónimo O recordado eternamente Pero con una vida muy corta Y fugaz O vivir mucho Pero que pues eso No hay verificado Y como veis lo consiguió 2021 Y Papizorro hablando de él De hecho Papizorro Va un poco por la vida Rollo Aquiles No, rollo Pues mira Si me matan Me matan Pero me van a recordar Porque yo también Me estoy enfrentando Al gigante Amorosi Amorosi Échame la hostia ahí Que pega aquí Hasta que se lleva Una buena hostia Claro La cosa es que llegamos Ya por fin Al enfrentamiento Entre Aquiles Y Boagrius Que es que el vídeo Va de él Pero claro Me le voy a hablar del otro Del Rubiales Llegamos ya Al enfrentamiento Básicamente Le sueltan Como los perros Y corre Din dan Din dan Din dan Din dan Din dan Din dan Pero como un energúmeno El otro El gigante Le empieza a tirar cosas Como cuando tu madre Te tiraba zapatillas voladoras Pero es que no puede hacer nada ¿A qué nos vamos a mentir? No puede Pararle La cosa es que una vez A corta distancia Aquiles Esta película Nos deja ver Que la agilidad La rapidez Y la destreza Pueden a la fuerza Porque le mete así Una esquiva Salta Irina Le mete ahí Muy bueno Es que le trincha Como un pollo La cosa es que esta escena En su momento Me flipó 19 años Veo eso Y digo Mira Ponedme al que queráis Es que le meto De verdad Que yo salía del cine Pensando eso Ponedme al que queráis Que le meto Hasta que se lleve Una buena hostia Claro Esteina Pues que me flipó Me flipa Y me flipará Pues que quieres que te diga No sé si maduraré algún día Pero a mí lo de El giro ese Salta y le trincha Es que es perfecto Amorosis Que está como que me quiere pegar Amorosis Que te voy a hacer eso Te voy a hacer la esquiva Así como Aquiles Y te voy a meter así Hombre Bien Llegamos a este punto Vamos a hablar del gigante Boadrus Aunque no lo parezca El vídeo Va de él Y bueno En esta película Como que dura muy poco En los 10 O 15 segundos Pero lo suficiente Para que se le dé Y se quede aquí guardado Porque yo creo que todo el mundo Le conoce Bueno señores Segundo dato Que seguramente No conocíais Boadrus En la mitología griega No existe Boadrus Era un río Zorrete Que no te estoy engañando El actor Que interpretó a Boadrus Que ahora resulta Que es un río Se llama Nathan Jones Ahora tú estarás pensando El típico actor De papeles secundarios Donde va de matón Usando su tamaño Porque no vale para otra cosa Sí Pues estás en lo cierto Pero tiene un pasado Bastante curioso Y es de lo que vamos a hablar Este señor Antes de ser actor Fue Luchador De wrestling No me van a enseñar Otras clases de inglés Pero antes de ser luchador De wrestling Fue Luchador En la vida Real Y antes De ser luchador En la vida real Fue Strokeman Pero antes De todo esto ¿Sabéis lo que fue? Fue preso Este señor Antes de ser conocido Fue atracador Que cometió Ocho Asaltos A mano armada Y fue una de las personas Más buscadas En Australia Porque no os he dicho Es australiano Le condenaron A 16 años Pero al final Cumplió 7 Porque se portó bien O porque comía mucho Y le tuvieron que sacar No salía rentable Tenerle encarcelado Y cuenta la leyenda Que fue en la cárcel Donde se aficionó Al noble arte Del ding-dang-ding-dang La correcta inflamación De las merluzas Y aquí comenzó todo Al salir de la cárcel Como era un tío tan grande Y estaba completamente inflamado Le dio por el Strokeman Que normalmente es un deporte Pues de tíos grandes Por ejemplo Papi Zorro Siendo un taburete Pues no En el Strokeman No pinta nada No fue seguramente El mejor Strokeman de la historia Pero tenemos imágenes De nuestro Boagrius Enfrentándose A un Strokeman Que seguro Que te suena un poco más Un señor llamado Magnus Berg Magnusson Pues que tú vas a tener que Voy a necesitar también Clases de islandés ¿Sabes? No tengo suficiente Con el inglés Islandés también Magnus Berg Magnusson Este dato tampoco Te lo sabías Torrete No vayas de listo ¿Vale? De hecho te diré una cosa Nuestro gigante Boagrius Tiene muy mal perder También hemos rescatado Imágenes muy viejas De nuestro Boagrius Echando los típicos pulsos De estos que te rompes el codo Y ojo y ojo Que este Te dobla Te dobla para el otro lado Y se lo vuelve Después de su paso Como Strokeman Hice una pequeña incursión En el mundo De las peleas reales Pero aquí podemos ver Que al igual que en Troya Dura muy poco Esto de que se van al suelo Y se pegan como sercientes De repente le cogen un brazo Y tacatá Después ya nuestro gigante De confianza Se centró un poco más Y se metió en el Rushling Y aquí sí que tuvo un poco más De trayectoria Estuvo más tiempo En el mundo este De las peleas ficticias Que de niño Te lo creías Yo al menos Me lo creía Yo de niño Veía a Hulk Hogan Al enterrador Que eran los de mi época La mejor época Por cierto No vamos a mentir Y yo me lo creía Yo pensaba que se pegaron De verdad Y era toda una mentira Aquí nuestro gigante Con una trayectoria Más dilatada Pudimos verle En algún momento Que tenía un físico Que bueno Boagrius ¿Qué ha pasado? Eh El arroz tres delicias Le ha metido Alguna delicia más Bien Terminando con la biografía De nuestro gigante De confianza Vamos a hablar un poco De los papeles Que interpretó En el cine Siempre papeles Como gigante Rudo Pero al menos Ha salido en películas Muy típicas Como Mortal Kombat Y Mad Max Pero sin duda alguna Yo creo que su logro Más grande en el cine Aparte de pegarse Con Traquiles Bueno pegarse Si es que no hizo nada No hizo ni el huevo Digamos que su logro Más grande en el cine Para mí es pegarse Con Jackie Chan Bueno chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Hasta aquí Las narraciones De papi zorro Que le pica aquí Toda la nostalgia Porque recuerda Tiempos pasados Ya sabéis Que soy un poco Nostálgico Chicos Espero que os haya gustado Que os haya resultado Entretenido Que podáis apreciar Lo bien que me lo paso Con estos vídeos Y bueno chicos Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chau 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 Chau